Manuel Landeta, padre de Emanol, reveló las causas por las que su hijo se alejó de los escenarios, estudios de grabación y telenovelas. Emanol fue una de las estrellas infantiles más reconocidas en el medio artístico a finales de la década de los 90. Es muy recordado por su participación en la telenovela El niño que vino del mar en 1999, además de formar parte del elenco de Plaza Sésamo. Emanol Goenaga Martí, nombre real del ex cantante y actor, participó en varios proyectos y lanzó un par de discos. En 2009 apareció por última vez en la televisión mexicana en la telenovela Juro que te amo y Verano de Amor. Posteriormente pasó 10 años en el anonimato. Finalmente, Manuel Landeta, también actor y cantante y padre de Emanol, reveló las razones por las que su hijo decidió decir adiós a los reflectores. Si lo extraña, la actuación, pero Emanol me dijo un día que él tenía ambiciones que sentía que por sus características no iba a lograr o iba a ser más difícil, siguiendo en la carrera de actuación. Yo creo que un poco el aspecto físico, es un muchacho bajito de estatura, pelón, creo que todavía los productores no ven en la calle un montón de pelones, señaló Manuel Landeta. No obstante señaló el mismo Emanol que tiene intenciones de seguir su carrera como actor, así lo afirmó al programa La Cuchara, eventualmente no descarto la posibilidad de que ya lo mejor a los 50, no sé, voy a poner un monólogo y voy a hablar de mi vida como papá, no sé, pero volver a pisar el escenario. Cuando Emanol se apartó de los reflectores se dedicó a la escuela y consiguió graduarse como licenciado en administración de negocios. Actualmente se dedica al arte y a través de sus redes sociales comparte su pasión por la pintura. También vende y compro motocicletas por internet, me he o Imanol exponiendo su obra en él.